Internacional Nigeria. El ataque contra la aldea de Dalori es un desafío de Boko Haram al ejército de Nigeria. Se trata de un desafío al ejército de Nigeria, dice a la agencia Fidesz Monseñor Oliver Dase Daome, obispo de Maiduguri, capital del estado de Borno, en el norte de Nigeria, en cuyo territorio se encuentra la aldea de Dalori, asaltada el 30 de enero por integristas islámicos de Boko Haram, golpeando un pueblo que está a solo 4 kilómetros de Maiduguri, donde se encuentra el cuartel general de operaciones contra Boko Haram. La secta islamista ha querido demostrar que a pesar de los golpes infligidos por nuestras fuerzas armadas, todavía es capaz de actuar cerca de Maiduguri, que es su lugar de nacimiento, afirma Monseñor Daome. En Dalori no había fuerzas de seguridad en el momento del asalto, llevado a cabo con extrema brutalidad. Los hombres de Boko Haram han matado a un gran número de personas, por lo menos 86 según fuentes oficiales. Han quemado la mayor parte de las casas, mientras que dos terroristas suicidas se han inmolado en dos lugares del pueblo, dice el obispo. El ataque ha durado 4 horas, a pesar de que la aldea está a solo 4 kilómetros del cuartel general de las fuerzas anti Boko Haram, dice Monseñor Daome, que agrega. Yo creo que Boko Haram se aprovecha de la falta de coordinación entre las fuerzas que luchan contra ella. Además, nuestro ejército está luchando por entrar en el bosque de San Bisa, donde se encuentran las principales bases de la secta islamista. Hasta que no se conquiste esta base, los miembros de Boko Haram pueden atacar a voluntad en varias partes del norte de Nigeria. El problema es que nuestras tropas no están bien equipadas para esta tarea. He recogido las quejas de los soldados, que no tienen armas para luchar eficazmente contra Boko Haram. Por lo tanto, hacen falta mayores esfuerzos por parte de todos, concluye el obispo.